Tarjeta amarilla, le pegó allí, lo enganchó a Araujo, a Maxi. A ver, con esta pelota que va a caer en el área. Allí va a venir el centro, va Uruguay por arriba. ¿Quién acomoda ahí? Valverde. El del Real Madrid, va Uruguay por arriba, manda Núñez, manda Jiménez. A ver si gritamos el primero, el árbitro, dicen no se toque, no se agarre, no se miren que lo cobro. Y si prueba el arco, el pájaro, levantó la mano, por el rabillo del ojo, le mira el ángulo a Sancler, Valverde. Corner, corner, hay tiro de esquina que va a corresponder Uruguay. De Ferretería, Maldonado, nuevo distribuido exclusivo para Maldonado, de estufas de alto rendimiento, marca Eco Barbo 100%, mano de obra Uruguaya. Va otra vez Valverde, el centro cerrado. Gol, el pelo, gool, 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 gool! Uruguay, bajaron la pelota en el área, Cáceres se la dejó el Pío Pío, giró en una baldosa el Lolo, la pone arriba, ganó Uruguay, Uruguay 1, Canadá 0. Golazo de Uruguay, un córner ejecutado del sector izquierdo por parte del número 15 de Federico Valverde, la pelota fue direccionada para Sebastián Cáceres que quiso cabecear al arco, lo cierto es que me parece que termina dando en un futbolista canadiense, el rebote le favorece al Lolo Bentancur que resolvió notable, recepcionó con derecha, remató con izquierda, sorprendiendo al golero Sancler y poniendo el 1 a 0 para Uruguay ante Canadá en Charlotte. No escuche fútbol, disfrútenlo en los 88-1. Y saca la pelota, cuánto más, cuánto más, perdimos la pelota, recupera, allí la quiere mostrar, la quiere pichar Miller, la toca atrás, engancha el canadiense, por este lado Schaffel, la tira larga, Roger, Roger se queda con esa pelota, cuánto más Franco. Cinco más. Cinco más a Correde, allá va Suárez, llega Suárez, engancha Suárez, se mete en el área, tiró, tapó el arquero, tapó el arquero, le tapa el mano a mano a Suárez, ver para creer. Era que terminara en gol, se viene Schaffelburg, viene metiendo la pelota para David, lo que no jugaron en 90, lo quieren jugar en la hora, Abreu. Increíble el gol que termina malogrando Suárez, que se la autogestionó igualmente, un gran cambio de frente primero de Quique Oliveira, y luego Suárez con la típica jugada de él, tocó por un lado y fue por el otro, lo dejó totalmente desairado al número 13, también recién ingresado Cornelius, y luego en la definición con la zurda lo achicó muy bien, una buena intervención. ¡Tiraron la pelota larga, gol de Suárez! ¡Gol! 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 Apareció el de tantas noches de gloria, apareció Suárez, empata Uruguay, nos vamos a los pedales. Una rascaeta que entró claro y le puso una gran pelota para Jiménez que se había desdoblado y se vistió de puntero derecho para poner un enorme centro, le dijo Tomás Yacela a Luis Suárez que accedió a la invitación, la empujó, batió al arquero Sancler de Canadá y pone lo que es el 2 a 2 para Uruguay ante el equipo canadiense. No escuche fútbol, disfrútenlo en el 88-1. Están revisando la jugada pero me parece que no va a pasar absolutamente nada. Se va a terminar 2 a 2 el partido y estaremos definiendo por penales. A ver, le dice a Bielsa, sentate un poquito, fue gol 2 a 2, nos vamos a los penales Abreu. Y me parece que es justo porque Uruguay había tenido el empuje adecuado como para poder llegar al empate. Sin mucho fútbol, claro, eso sí, sin asociaciones, pero con mucho empuje, con ganas, con vergüenza deportiva para no quedar en la cuarta posición. Uruguay fue empujando a través también de individualidades como la de José Magiménez que se lanzó el ataque, metió un gran desborde y pone el 2 a 2 en un partido que estaba tranquilo y de un momento a otro tomó mayores temperaturas. Queda un minuto reglamentariamente para que no vayamos a los penales. En toda la República Oriental de Uruguay son las 22 horas con 53 minutos. ¡Canadá con esta pelota larga! ¡Royed y nos queda una, y nos queda una, y nos queda una! Y la va a buscar el Kiki Olivera, y nos queda una, y la va a buscar el Kiki Olivera. Se la tira de afuera, va para Suárez. ¡Sancler! ¡Sancler! ¡Una vivada bárbara del Kiki Olivera! ¡Por poquito no le ganamos el partido en los 90, Abreu! Con la picardía que suele caracterizar al jugador uruguayo, el Kiki Olivera. En una pelota que no sabe si era lateral para uno u otro, terminó reponiendo rápido, pero estaba atento el guardameta Sancler. ¡Se viene Uruguay! ¡Revienta Cornelius con los pantalones a la altura de la rodilla! El equipo canadiense le va a quedar una más, no hay tiempo para más nada. Lo va a terminar el árbitro, lo va a terminar el árbitro. Pero lo terminó, 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 terminó el partido. Han empatado Uruguay y Canadá 2 a 2. Vamos a definir por penales, Abreu. Una definición por penales en un partido para el infarto en los últimos minutos. Porque Canadá tuvo el 3 a 1 y Uruguay había tenido ocasiones como para poder empatarlo 2 a 2 anteriormente. Y en una de esas jugadas en la que el equipo de Canadá se veía superado por el desorden uruguayo a la hora del ataque. Y finalmente en una de esas trepadas de un futbolista defensivo, como lo ve José María Jiménez, termina finalizando muy bien la jugada y el destino. No le podía quitar esta ocasión a Luis Suárez, que había amarrado un mano a mano. Pero generalmente cuando él tiene este tipo de ocasiones, terminan en final feliz para él. Y la termina empujando para poner el 2 a 2 para Uruguay, siempre apareciendo en los momentos decisivos. Y nos vamos a ir a la tanda de penales. Bien, tengo tiempo para Juan Manuel Molina. Cuando están todos arremarinados en la mitad de la cancha, tanto uruguayos como canadienses para la definición por penales. Distribuida la nueva era, raciones para todas las mascotas. Tenemos distribución y reparto en todo el departamento de Maldonado y Rocha. Te ofrecemos precios especiales para comercios y público en general. Estamos en Bacho y Gordoni, 1562, con el teléfono 42257906. Barbería Millagui, tenemos cursos de Barbería 20 de Maquinaria y Reparición. Estamos de lunes a viernes de 10 a 19 horas. Agenda previa al teléfono 091-439-496. El 25 de mayo, el cruzado de Libertadora. Mopete con DJ Pepe, con todo el entretenimiento y la mejor onda de Luz. A sábado, será de 9 a 12 en la 88.1 FM, Punta del Este. En su carlujas vas a encontrar todo lo que necesitas en carne y sería verdulería y fiemería. Además del mejor precio siempre. En calles Correa y Justicia, Maldonado 9 y calles 34 y 48 de Balneario, Buenos Aires. No tiene nada para perder y todo para ganar el equipo canadiense. Esa es la tónica, me parece. Y un pequeño análisis de lo que fueron los 90 minutos, Franco. Y el análisis es que Uruguay, una vez que se vio contra las cuerdas, tuvo la reacción que corresponde y la que condice con nuestra historia. Que no es bajar los brazos, que es lucharla hasta el último momento. Que es lo que terminó siendo Uruguay, que termina generando el empate en una de las últimas pelotas. Y con respecto a los penales. Y me parece que ninguno de los dos tiene nada que perder. Vamos a ver a ver qué ejecutantes prevalecen. A ver cómo están los arqueros y cómo se terminan definiendo desde el punto del penal. Ah, qué querés que te diga. Si vos me decís, canadiense, salimos tercero, le ganamos a Uruguay. Si Uruguay dice, salimos cuarto, perdimos por penales con Canadá. Yo creo que tenemos más para perder nosotros que ellos, Franco. Pero, está bien, son conceptos. Y es muy banero lo tuyo, se está sorteando. Allí te dicen, en la mitad de la cancha, con Luis Suárez. Protesta todo, Suárez. ¿Hasta dónde va a patiar los penales? Suárez dice, no, pero ¿por qué acá? Tiró la moneda donde vamos a jugar. Soy yo el árbitro. Dejate de joder, ¿por qué lo...? Ah, está cagando. Se queda riendo Luis Suárez. Ah, así lo que vos quieras. Vos sos venezolano. Hablá con Chávez. Allí, allí habla con David. No entiende el español. Una cosa de loco, dijo Suárez. Le mueve la cabeza al árbitro. Vamos a la definición por penales en Jarlot, buscando el tercero de la Copa América. Wilson, ven ese mantenimiento de Marquez. Wilson, ven ese condición de mantenimiento de cachas de fútbol. Marquez y Jardines, asesoramiento sin costo. Al seguido, 99, 9, 4, 1, 3, 90. Va, creo que el chino Rollete es el primero que va al arco, ¿no? Va a llamar a los dos arqueros, que son los dos que se van moviendo rumbo al área, Franco. Va a comenzar Canadá ejecutando. ¿Cómo? Va a comenzar Canadá ejecutando. Bueno, va Canadá a ejecutar el primer penal. ¿Quién va? Jonathan David. Jonathan David va al primer penal para el equipo canadiense. El chino Rollete en el arco. Arco que sería de la tribuna Amsterdam. En el estadio centenario para tenerlo como referencia. Arco en el campus de Maldonado, que sería el de los bomberos. Le va a pegar David, el número 10 del equipo canadiense. El primer penal. El chino Rollete trata de ponerlo nervioso. Dobla la toallita. No mira. Se va a poner en el arco. Va al venezolano a hablarle para decirle no des el paso adelante. Hasta no ejecutar. Le va a pegar al chino. No mira con él. Va a adelantarse David para Canadá. El chino Rollete en la silla eléctrica. Da la orden el árbitro. Va a llegar el número 10. Se mueve el chino. Se mueve el chino. Gol. David. Gana Canadá 1-0, Abreu. Engañó muy bien con la postura el número 10 de Canadá, que se hizo cargo de un penal que siempre pesa, como lo es el primero, para darle el 1-0 a su equipo ante Uruguay. Para ganadería y confitería, la rosalía, necesitos, bizcochos, pan, galletas y postres, servicio de lunch para 10, 15, 20 y 30 personas. Gran variedad de opciones con excelente atención. En Rincón y 25 de mayo, 42, 23, 45, 61. Arranca ganando Canadá por 1-0. Va Federico Valverde a acomodar la pelota para el equipo uruguayo. En el arco, Jeancler, gana Canadá 1-0. Habrá definición, hay definición por penales, 5 primero. Si subsiste la igualdad, comenzarán 1-1. Va Federico Valverde para Uruguay. Va el halcón. Toma carrera Federico. Gol, uruguayo. Federico Valverde, 1-1. Repitió la fórmula que contra Brasil la cruzó rasante. Se tiró para ese lado el arquero Sancler, pero la fuerza lo terminó venciendo y la serie está 1-1. Granjita, que es la una de las mejores que se subieron del país con producción propia, frutas y verduras de la casa. Ubicados en Juanquita Viana, entre Doctor Uribe y Ventura Alegre. Otro penal. ¿Quién viene, Franco? Mois Bombito. Bombito le va a pegar con la número 15. El chino Rochette en el arco. 1-1 en los penales. Va por el segundo Canadá. No han contenido los arqueros. No han malogrado los delanteros. El chino Rochette lo pone nervioso. ¿Qué va a hacer Rochette? ¿A dónde fue? ¿Con quién discute el chino? Allí hubo tarjeta amarilla para Sancler. ¿Por qué, Franco? Me parece que porque tocó la botella del chino Rochette. Ah, la cabra. El chino Rochette lo puteó todo. Le dijo de todo. Allí lo quiso sacar de concentración. Dedicáselo, chino, ¿no? Y fue amonestado, por otra parte, el arquero de Canadá. A ver, Bombito y el chino. El chino y Bombito. Vamos, Rochette, por esta. Va, Bombito se acomoda. Qué susto que tiene el grone. Qué susto que tiene el grone. Te lo avisé. Qué susto que tiene el grone. Gol, gol, Bombito. Gana el Canadá, 2-1. Generalmente el zaguero que ejecuta en la tanda de penales en los primeros cinco es porque lo suele ejecutar de buena manera. Y así repitió la fórmula el número 15 de Canadá que con tranquilidad, con un paso cancino, estaba viendo a Rochette a ver para qué lado se volcaba y él simplemente abre el pie para poner el 2-1 para el equipo de Coca-Caf. Centro, seguros, aseguramos tu casa, auto, residencia, incendio y hurto. Empresa y copropiedad. Esa oficina es el monte de video interior con más de 25 años de experiencia. Consultanos y te atenderemos al 0-9-2-9-5-6-10-9. El golo, Rodrigo Ventancur va a patear el segundo penal para Uruguay. Toma carrera, Lolo. Arriba en el tornillo. 2-2. El arquero de Canadá pensó que repetía lo que hizo con Brasil, que abría el pie y por eso se tiró hacia el costado izquierdo y Ventancur con una gran frialdad, con una gran clase, la cruzó arriba fuerte, la puso prácticamente en el ángulo y está 2-2 en la serie. Se me apretó el Finter, dejante de poder. Le va a pegar Coné. Coné la va a poner en el punto penal. Va al tercer penal canadiense. Ninguno de los arqueros contuvo ningún penal. Ninguno de los delanteros malogró. Va a ir Coné. Se agazapa el chino Rochette. No te adelantes, le dice el venezolano. Va Coné. Abre los brazos el chino. Fueron tal a la pelota Coné. Llegó Coné. ¡El chino! ¡El chino! Rochette, Rochette tapó el penal. Haciéndose gigante el chino Rochette. Lo esperó hasta último momento para un Coné que igual que su compañero con un ritmo cansino, esperando a ver qué iba a hacer Rochette, que no se la jugaba hasta último momento. Terminó ejecutando suave hacia el costado derecho de un chino Rochette que lo miró de buena manera, lo esperó bien y fue firme abajo para evitar lo que era el tercero para Canadá. A ver si pasamos en la tanda de penales. Va el Cocho. Giorgia de Arrascaeta. Toma carrera el del Flamengo. ¡Vamos Cocho! ¡Déjame tirar la O! ¡Vamos Cocho! ¡Gol de Uruguay! ¡Arriba Uruguay! ¡3 a 2! Está haciendo lo mismo que hizo Alisson en la tanda de penales. Está repitiendo lo que hizo su guardameta brasileño. Y de Arrascaeta no hizo lo mismo. Le pegó al medio con el botín, con la parte interna del botín derecho para simplemente poner lo que es el 3 a 2 para Uruguay. Mientras que va a ir el número 24 ahora en Canadá. En Superlucas vas a encontrar todo lo que necesitas en carnesería, verdurinía y febrería. Además de mejor, pero si siempre en Calles Correa, Injusticia, Maldonado, Novo y Calles 34, 48, Tempo Alinario, Buenos Aires. ¡Va Choimier! ¡El número 24! ¡Y si te levantas al Chino! ¡Choimier! ¡Póngalo nervioso! ¡Póngalo nervioso, Chino! ¡Camina! ¡Se haga zapa! ¡Levanta los brazos! ¡Va Choimier! ¡Vamos Chino! ¡Gol! ¡Choimier! ¡Se pone 3 a 3 la serie! ¡Uruguay 1 menos! Carrera corta, dos pasos para el número 24, Choimier, que se afirmó el botín derecho, le pegó fuerte, cruzado, la llega a tocar, el Chino Rochet no le da la fuerza para bloquear el remate y empatan 3 a 3 y ahora va Luis Suárez. Wilson merece mantenimiento de Marquez, Wilson merece contra el usuario, mantenimiento de Cache Fútbol, Marquez y Jardines, asesoramiento sin costa, el 0, 99, 9, 4, 1, 3, 90. Luis Suárez acomoda la pelota, vamos Tocayo, eh, vamos Tocayo por el cuarto penal Uruguay, Balucho, 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 ¡Gol! De Uruguay, 4 a 3. Con una gran clase como la que caracteriza a Luis Suárez, abrió el pie, fuerte, se tiró para ese lado, Sancler y pone el 4 a 3 para Uruguay, en caso de que erre no que ataje el Chino Rochet, la serie viene para estos lados. Granjita, que es la 9 de las mujeres que se subimos del país con producción propia, frutas y verduras de la casa, ubicados en Joaquín Tevén, Teoducto Nite y Ventura Alegre. A ver el ambiente, a ver si lo ataja el Chino, o lo erra, ¿quién va, Abreu? Va a ir el número 19, Alfonso Davies. Alfonso Davies, si lo tapa el Chino, lo erra, Uruguay gana, a Tempilato, si entra, no, Teresato, Badeivi, Badeivi, gol. Pegó en el travesaño, gana Uruguay, gana Uruguay, gana Uruguay. Pegó la Quillo Picar, pegó en el horizontal, Uruguay. Con el premio Consuelo, Uruguay, tercero en esta Copa América. Empatamos 2 a 2 con Canadá, por penales. Ganó 4 a 3 la Celeste, Abreu. Con más orgullo deportivo que otra cosa, Uruguay se termina llevando este tercer puesto en un partido que costó muchísimo más de lo esperado. En una quinta de ejecución, en la que Alfonso Davies, parecido a lo que hizo Lionel Messi contra Ecuador, la picaba. El arquero se tiraba para un lado, pero tomó demasiada altura. La pelota pegó en el horizontal, no entró. Y eso significa que Uruguay ganó la serie 4 a 3 sin la necesidad de terminar ejecutando el quinto penal en un premio merecido para un Uruguay que no jugó el primer tiempo como requería el partido, pero luego en el segundo, cuando se vio contra las cuerdas, terminó recuperándose y logró el empate. Y luego, con más jerarquía que los futbolistas canadienses, ejecutó mejor los penales. El chino Rochette hizo mejor los deberes que el arquero canadiense y por eso Uruguay se queda con el bronce en esta Copa América 2024.